13 de junio de 2008, Portland, Oregon Este sábado hay una venta de garage y Dwight se aparece bien temprano, dos horas antes Hola, ¿cómo estás? Amigo, son las 6 de la mañana, el papel dice a las 8 Lo tomé como una sugerencia, gracias Dwight es un nerd, pero un nerd muy listo Se aparece en las ventas mucho antes de que abran, tomando a los vendedores por sorpresa y arrancándoles las mejores ofertas Oye niño, deja eso, respeta mis cosas, ¿quieres? Tranquilo viejo, ya entendí, lo entendí Oye, ¿tienes porno? De los 60, por ejemplo Oye, ¿quién te crees que soy? Bien, tranquilo Entre todas las baratijas, Dwight consigue un anillo muy particular Y no tiene intenciones de pagar por él ¿Qué te parece 5 dólares por toda la caja? Amigo, ¿estás loco? 5 ¿Llegas antes de la hora y además me quieres estafar? Si buscas robarte un anillo, será mejor que no lo dejes en tu dedo Eso era de mi abuelo, llevo como 10 años buscándolo Se lo compré a un anticuario ¡Eso era de mi abuelo! ¡Se lo compré a un anticuario! ¡Dame el maldito anillo! ¡Dámelo! El tesoro del abuelo no era un simple anillo Era un anillo revólver y estaba cargado El Dyson Petit es un anillo revólver creado en el siglo XIX por un armero francés Este anillo revólver era de 5 milímetros, o sea casi calibre 2 Un poco más pequeño que un 22 y mucho más lento Aunque la bala era pequeña, le dio a Dwight en el ojo Atravesando el nervio óptico y llegándole hasta el cerebro Donde le produjo hemorragia masiva y la muerte inmediata ¿Tienes porno? A Dwight le gustaba comprar, pero no le gustaba pagar Cuando encontró una antigüedad que se veía valiosa ¡Se lo compré a un anticuario! Intentó robársela ¡Dame el maldito anillo! Pero el tiro le salió... Por la culata Número 408 Como anillo al dedo ¡Dame el maldito anillo! ¡No! ¡No!